Andrina, muchísimas gracias. Amigos, en este Adalanto Deportivo les hablamos de béisbol, porque continúa la polémica con la deserción de los peloteros cubanos Julieski y Lourdes Gurriel. Ambos se marcharon del equipo cubano que disputó la Serie del Caribe Santo Domingo 2016 y de acuerdo a la información de medios internacionales, se encuentra en Haití. Los hermanos jugaron con el monarca cubano Los Tigres Ciego de Ávila, equipo que culminó la cuarta posición. La información de la deserción fue confirmada por el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Pollo Herrera, quien lamentó la decisión y agregó que no hay mayores detalles del hecho. Durante el torneo, Julieski Gurriel expresó su deseo de que la Serie del Caribe regrese a Cuba. Un torneo en Cuba y no jugamos locales. Todo el mundo sabe que la localidad siempre da ventaja, porque te sientes en tu tierra, con tu gente, apoyándote. Eso te da cierta ventaja. Ojalá en un futuro se vuelva a acoger a Cuba, como sea en un campeonato. Por su parte, los medios de comunicación cubanos y Los Tigres de Ciego de Ávila rechazaron la deserción y consideran que los peloteros se entregaron a los mercaderes del béisbol. Bien, minutos volveremos con más información deportiva.